El árbol en la ciudad está fuera de su entorno natural. Sufre la presión de las construcciones, la falta de espacio para sus raíces, sus ramajes lastimados por vehículos, es usado de manera indebida. De todas las agresiones sufridas por el árbol en la ciudad, la más grave es la poda. Algunas veces estas acciones son tan devastadoras que comprometen seriamente la sanidad y el futuro del árbol. Las podas están prohibidas a los particulares y reservadas exclusivamente al personal municipal. Protejamos nuestro arbolado público. La consigna es cuidar. Área Cuidado del Espacio Público. Intendencia Bruno Chipolini.